Mañanas Dios nos muestra una sonrisa, atiende su llamado para hacer el mundo hoy. Cada mañana un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papías Cruz. Cada mañana es un nuevo inicio en el amor de Dios. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Un nuevo día que se abre a mis ojos, una mañana linda y llena de luz. Erebo un canto para darte las gracias por el regalo que me has dado, Señor. Conocer, conocer, tu palabra es un privilegio. Ahora sé, ahora sé, hay mucho por qué vivir, porque cuento con tu amor. No hay amor tan necesario como el tuyo, un amor que se da igual a todo el mundo. No hay amor tan necesario como el tuyo, un amor que se da igual a todo el mundo. No hay amor tan necesario como el tuyo, Señor. No hay amor tan necesario como el tuyo, un amor que se da igual a todo el mundo. No hay amor tan necesario como el tuyo, un amor que se da igual a todo el mundo. Muy buenos días, mis amigos. Qué gusto que nos estén acompañando esta mañana en su programa Cada Mañana. Su amiga y servidora Noemí López les estará acompañando en estos momentos. Oigan pues cuántas actividades hay en nuestra arquidiócesis, como decía Padre Jeff, ahí preparándonos para la visita pastoral que está haciendo Don Francisco Moreno Barrón, ¿verdad? Que quiere acercarse a la gente, quiere escucharlos, qué propuestas traen, qué quieren pedirle a él que haga en la arquidiócesis, qué esperan de él. Por ahí el domingo estuvimos las catequistas con él reunidos ahí en el Instituto México y él nos preguntaba, ¿qué esperan ustedes de mí? ¿Qué quieren que yo haga? Y pues por ahí se expusieron todas las cosas que uno espera, lo que uno está dispuesto a hacer también, porque acuérdense, nosotros somos la iglesia, entonces nosotros somos los que le vamos a dar movimiento a todas las mismas propuestas que vayamos llevando nosotros a que se realicen, ¿verdad? Entonces es un momento en donde tú puedes estar muy de cerca, exponer tus puntos de vista, exponer, ser la voz de tu parroquia, expresarte tú mismo, que él está muy atento a escucharte y a darte su opinión inmediata y luego ya tratar los otros puntos pues en un trabajo que va a llevar después, ¿verdad? Un trabajo al que se va a enfrentar, después de hacer toda la visita a todos los decanatos, pues allá ya vamos en el cuarto de decanato, ¿no? Que van ahí a terminar el día de hoy, que tienen aquí por supuesto en la parroquia de la encarnación, tienen su visita a las, ¿qué les decía el Padre Jeff? A las seis y media estuvieran aquí todos, porque va a haber un momento de oración, vamos a pedir por él, por todo este trabajo que está haciendo, es muy, este, muy arduo todo lo que él está haciendo, ¿por qué? Porque en la mañana se reúne con todos los sacerdotes de todo ese decanato, trabajan un rato, hacen todo eso y ya más tarde se reúnen, están hasta en misa, ellos tienen una misa privada, una santa misa privada y luego ya de ahí se van y hacen la visita a todas las parroquias. Entonces es un arduo trabajo que empieza desde las 10 de la mañana. El día de hoy es diferente porque hay unos decanatos que no se han alcanzado a cubrir de manera completa y entonces pues temprano van a ir por allá en Quinta del Cedro, allá en la parroquia de San Fernando y pues así sucesivamente como cada uno ya tiene marcado. No te olvides de estar asistiendo ahí, es momento de que nos conozca, de que conozca quiénes son los, perdón, los miembros de cada comunidad. Él quiere saber quién compone la iglesia de Tijuana. Es tu momento de estar ahí, ojalá y te des la oportunidad de vivir ese momento. Es un momento pequeño, ve, convive, preséntate y por supuesto que él estará muy atento a estarte escuchando. Pues mis amigos, recuerda que Coinonía Radio, tú eres Coinonía Radio y necesitamos de ti para seguir levantando la voz y evangelizar. Tenemos diferentes actividades siempre listas, atentas, todo para que cubrir todas las necesidades y tú puedas siempre seguir acompañándonos. Pues como te agradecemos que estuviste el domingo pasado por allá en Jardines del Sol, en esta noche mexicana, gracias por ese apoyo, gracias por estar ahí, gracias por decirnos a nosotros, sí estamos con ustedes, queremos levantar la voz y evangelizar. Pero si tú no pudiste acompañarnos el domingo, también nos puedes acompañar el día de hoy en un ratito más por ahí en el restaurante La Escondida. Vamos a desayunar, a convivir un rato, a escuchar una charla. Pues muy, muy atentos mis amigos, ahí nos vemos en el restaurante La Escondida en un ratito más. Y si tú no puedes por alguna cosa tampoco acompañarnos ahí, no te preocupes, yo tengo unos números de cuenta donde tú nos puedes apoyar siempre y es en la cuenta Oxobanamex, en la cuenta número 4766-8402-2088-1291. Y en Bank of America el número es 3253-788-8447. Por si estás tú del otro lado en Estados Unidos, pues sepas que por ahí puedes tú apoyarnos, puedes tú estar ahí en Bank of America o también con Raquel y Tomás por ahí en Samy's Bakery. Ahí vas, te comes un rico pan y haces tu aportación, te tomas un cafecito, platicas con Tomás. Ya nos decía Padre Jeff que hace cómo son los pasteles del señor Tomás. Es realmente un artista, él siempre está ahí haciendo, poniendo lo mejor de él. ¿Dónde está Samy's Bakery? En el 6181 de Imperial Avenue. El código postal es 92114. Ahorita ya lo puedes googlear y pues muy muy rápido, pero también te vas por el 805, te sales en la Imperial, das a la derecha y vas a dar con Samy's Bakery que está del lado derecho. Entonces pues por ahí vamos, comamos pan rico, disfrutemos, pidamos un pastel para nuestros eventos y todo así. Están de verdad un sabor exquisito, extraordinario. Esta mañana yo les traigo una oración que les comparto. Ya estamos en el mes de octubre, mes de las misiones, el rosario, pero sobre todo las misiones, ¿verdad? Y traigo una oración especial para encomendarnos esta mañana a Dios nuestro Señor y nos dé también esa sabiduría para saber vivir este sábado especial. Esta oración dice así. En el comienzo de este nuevo día que tu divina bondad me regala, me vengo a poner en tu presencia para darte las gracias por todo, sobre todo en esta jornada, por el don de la fe. Gracias Padre, porque has ocultado los secretos de tu reino a los sabios y a los entendidos, a los racionalistas y a los que presumen de su saber, y los has revelado a los que son sencillos y humildes de corazón. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien, y así has querido vencer la soberbia del hombre con la sencillez de la cruz. Dame Señor esa sencillez de corazón para poder conocer tus secretos, y para poder reconocer el camino que me lleva hacia ti. Haz Señor que conozca a tu Hijo Jesucristo, que cada día lo busque con mi vida y con mis actos, y que cada día lo pueda amar más. Haz Señor que mi mirada y mis esperanzas estén siempre puestas en Él, para que sepa que si confío en Él, nunca quedaré defraudado, sino que Él siempre me dará su fuerza y su gracia, para superar todos los obstáculos. Señor, te pido que este mes en especial, nos ayudes a orar mucho más, por las misiones, por las personas que están en peligro y se exponen cada momento por llevar tu Palabra hacia los demás. Te pido por todos los sacerdotes de nuestro México, protégelos Señor, líbralos del mar. Señor, escucha nuestras plegarias, también te damos gracias por lo que vamos viviendo cada día, pues es lo que nos hace fuerte. Te pedimos este día, en especial por nuestro arzobispo, próximo a cumplir años, bendícelo Señor, protégelo. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar a su lado, para trabajar para ti, para tu gloria. Todo esto te lo pedimos, por intercesión de María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre, amén. Con Dios cada proceso es de bendición, vamos a un corte, esto es, cada mañana. cada mañana. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. La parroquia San Juan Evangelista te invita a una cena entre amigos, Proconstrucción Parroquial, participa, colabora y diviértete. Te esperamos en 2205J Avenue National City, California, 91950, próximo viernes 7 de octubre, a partir de las 7 de la tarde. Reserva tus boletos al 664-375-0980, o al 619-890-4887. Te esperamos, tu participación es muy importante. La parroquia San Juan Evangelista te invita. Fiestas patronales de la Capilla El Señor de los Milagros, te invitamos a participar con nuestra comunidad. Del 1 al 8 de octubre habrá celebración de la Eucaristía a las 7 de la tarde, y la fiesta patronal el viernes 9 de octubre, con quermés a partir de las 4 de la tarde. Habrá bailes folclóricos, antojitos mexicanos, música y más. La misa solemne será en punto de las 7 de la tarde el 9 de octubre, y posteriormente la quema de castillo y juegos pirotécnicos. Asiste, fiestas patronales de la Capilla El Señor de los Milagros. Te esperamos. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Colonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Agradece por todo lo que Dios ha hecho. Por todo lo que hace y todo lo que hará. Estamos de regreso en el programa Cada Mañana. Cada Mañana. Como el tuyo, un amor que será igual a todo el mundo. No hay amor tan necesario como el tuyo, Señor. Mientras estés conmigo, o a nada temeré. Y yo, nada temo yo. Oh, no. Preocupaciones, malestares y rencores se van haciendo al lado mi corazón. Ya no me duele la falta de cariño ni las traiciones que sufre alguna vez. Conocer, conocer, tu palabra de sufrir. Ya de regreso, mis amigos, en este nuestro segundo segmento. Qué rápido, ¿verdad? Oigan, pues por ahí ya nos llegó aquí esta invitación, que ya la escuchamos también en el corte comercial, pero por supuesto que yo se las comparto. Para una cena entre amigos, ahí proyecto pro construcción de la parroquia San Juan Evangelista. Tú puedes participar, cooperar, y por supuesto divertirte. Este próximo viernes, ya este viernes, oigan qué rápido, a las 7 de la noche, por allá en el 2205 de la Avenida J en National City. El código postal es 91950. Los esperamos por ahí. Ustedes son muy, muy especiales para nosotros y pues no pueden faltar. Por ahí los esperamos. Gracias por su siempre apoyo. Gracias por siempre estar ahí. Como un saludo también ahí a Padre Papi, que ya se reporta con nosotros y dice que ya está muy atento, que ya está escuchando, que ya aquí se está preparando ahí para irse ya a la parroquia y que tiene muchas cosas, que muchos niños en el catecismo. Bueno, ya todos los grupos parroquiales ahí ya, yo creo que viendo a ver qué van a hacer, los que tienen ahí su visita pastoral el día de hoy. Pero mientras yo les voy a compartir un tema muy especial, muy bonito, muy ad hoc a todos estos días que estamos viviendo. A veces tan difíciles, a veces que nos sumergimos en las cosas materiales. Realmente nos sumergimos ahí no por gusto, sino porque tenemos necesidades primordiales, pero muchas veces les damos un lugar que no les pertenece a nuestra vida. Entonces ahorita vamos a tener aquí unos tips para alimentar esa llama interior. ¿Cómo alimentar nuestra llama interior? Las apariencias de este mundo y la gran variedad de bienes materiales que se van introduciendo en nuestras vidas por medio del ambiente en sí buenos y útiles, pueden hacer que nos lleven a una dependencia tal, que perdamos lo esencial de la vida. Vamos creando un torno, en torno a nosotros, necesidades que ya no podemos dejar. Mira, muchas veces cuando vamos añorando lo que vamos, vamos teniendo lo que vamos añorando, vamos trabajando así por más y más y más, nos vamos poniendo metas mucho más altas, más altas, más altas, que ya no podemos disfrutar ni siquiera de lo que ya trabajamos. No nos tomamos momentos para respirar y dar gracias, dar gracias a Dios por lo que hemos logrado. Hoy vivimos en medio de muchas necesidades creadas por la sociedad y por nosotros mismos. En tiempos pasados nadie se moría por no tenerlas. Hoy en cambio, sin un celular, sin el, esa que tenemos aquí el Bluetooth y todo eso, una computadora en la casa, un auto para desplazarnos, esos momentos de esparcimiento cada fin de semana o incluso a veces nos atrevemos y en mitad de semana nos vamos de fiesta, ¿verdad? Si no estamos pensando en eso, sentimos que algo nos falta. Si no estamos involucrados en eso, sentimos que algo nos falta, que estamos limitados o excluidos del medio ambiente del cual formamos parte. En el fondo, lo que sentimos es que vamos perdiendo el sentido de vivir y vamos cayendo en el laberinto de lo superficial. Esas metas que luego tenemos, ¿no?, con los hijos de estar comprándoles más. Ay, no, mira, no le he comprado a mi hijo una tableta. Todos los niños en la escuela traen o todos los vecinitos aquí traen y mi hijo no tiene. No pasa nada. Un aparato electrónico es superficial. Es algo que no tenemos que darle. Es algo que deseamos darle. Es algo que queremos darle. Pero tenemos que ser realistas si podemos tenerlo, si debemos tenerlo o no. Con Dios y una vida, con un horizonte trascendente, cambien radicalmente nuestras expectativas y con ella la vida. Tenemos que cuidarnos de los oropeles de este mundo y de las seducciones, de sus fantasías y caminar por la senda de la verdadera vida y no de aquellas que pasan rápido sin dejar ninguna huella. Preocuparnos más por el interior que por las cosas externas. Mira que muchas veces nos vamos y esto va también para la gente que tiene un poco más de poder adquisitivo, pero tiene una vida espiritual que ha podido desarrollar no en medida de las cosas, no dejando las cosas de lado. Tengo un cuentito para ti aquí que quiero compartirte esta mañana y es una reflexión para que vaya de acuerdo a lo que yo te voy diciendo, de lo que te estoy compartiendo. Así va esto, ¿no? Dice así, el rey le dijo, te lo revelaré sin rencores, mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza, pero lleva una vela encendida, si se apaga, te decapitaré. Al término del paseo, el rey le preguntó, ¿qué piensas de mis riquezas? La persona respondió, no vi nada, solo me preocupé de la llama que no se apagara. El rey le dijo, ese es mi secreto, estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de fuera. Fíjate, muchas veces deseamos vivir con mejores actitudes y tener más vida espiritual, pero sin decirnos, sin decidirnos más bien a apartar la mirada de las cosas que nos rodean y deslumbrar con su aparente belleza. Te has preguntado tú o pregúntate a ti mismo, ¿desde hace cuánto no te confiesas, no te acercas al Santísimo, no avivas esa llama interior, no te preocupas por leer una oración, por estar leyendo un libro que te pueda alimentar tu fe, tu vida espiritual, donde te aliente a seguir adelante, aún a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Hay momentos muy difíciles que vivimos nosotros o que viven personas a nuestro alrededor y nos desanimamos muy fácilmente, caemos ahí, no le ponemos así, no, pues ya me pasó esto, no, pues no, ya, ahí perdemos la fe, pero ¿por qué la perdemos? ¿Por qué perdemos la esperanza? ¿Por qué perdemos la alegría? Pues porque nuestra llama interior no está avivada, no está fortalecida, está muy allí en el fondo una lucecita que no nos deja, que no se apaga, que no se apaga porque Jesús no nos deja, porque Dios nuestro Señor está acompañándonos cada día y nos da ese alimento, nos da esa palabra, nos da esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante, pero nosotros necesitamos avivar esa, esa llamita, muchas veces deseamos vivir con mejores actitudes y tener más vida espiritual, pero sin decidirnos, apartarnos la mirada de las cosas que nos rodean, es eso, ¿no? que te digo, nos deslumbra tanto que ya nada más vamos trabajando por las cosas, necesitamos ver hacia adentro, avivar esa llama espiritual, pues al tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y amarle, es verdad, hay muchas tribalidades que nos vamos enfrentando y muchas preocupaciones, pero eso no nos debe de apartar del camino, de lo que nosotros queremos, la meta que ya nos pusimos, ese tener esa vida eterna, tener esa vida de tranquilidad y de paz para la cual ahorita estamos trabajando, para la cual ahorita nosotros nos vamos enfrentando, nosotros vamos poniendo mucha, mucha atención para poder disfrutar de esa vida eterna, lo que nosotros realizamos aquí es lo que vamos a disfrutar después, nosotros todos los actos que hacemos aquí, somos de los que vamos a ir a dar cuentas, de que quieres dar cuentas tú, tú quieres decirle a Dios cuando llegues, mira, esto es lo que hice, salvé la vida de mi hermano, le di la palabra de aliento, mira, están aquí estas personas que fueron salvadas por mi palabra, porque te compartí a ti, por tu palabra que yo compartí con ellos, contigo, eso es lo que yo te presento, no le vas a presentar un iPad, un carro, una casa, no le vas a presentar todo eso, son cosas que sí necesitamos para vivir, pero no son las que deben de causar toda esa añoranza en el corazón, enfocarnos nada más nosotros en tener, 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 y no poder nosotros tener una llama muy, muy fuerte en el corazón que pueda irradiarlo a él. Oiga, le mando un saludo muy especial para mi hermana Elisa Contreras que dijo que hoy puede este, vernos porque anda por ahí un problemita con el audio, creo en internet, no sé, pero dice que nos está viendo, que si le escribo ahí de qué se trata que va a estar muy atenta y también un saludo para nuestra amiga Verónica González que también ya se reportó, dice que está muy atenta, que saludos a todo el equipo de la revista Gentes que ya tenemos nuestra revista Gentes miren del mes de octubre que hermosa está y pues claro tiene un contenido excepcional esta revista de reflexión información y formación católica al ratito les voy a compartir un poquito más de esa llama no de esa llama que no debemos dejar que se apague y como la esperanza siempre debe de estar en nuestro corazón vamos a ir a una pausa mis amigos no se vayan volvemos con más con Dios cada proceso es de bendición vamos a un corte esto es cada mañana cada mañana miel silvestre coinonía 100% natural 100% virgen para uso gastronómico terapéutico energético cicatrizante resfríos tos dolores intensos de garganta etcétera miel silvestre coinonía de venta en coinonía radio comunícate sellas tu pedido al 608-3652 miel silvestre coinonía 100% natural 100% virgen pídela y comprueba sus beneficios sammy's bakery apoyando a coinonía radio por cada donación que hagas en sammy's bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de coinonía radio te regalarán un pan y un café solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos nombre dirección teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en sammy's bakery estamos ubicados en 6181 imperial avenue san diego california 92-114 haz tu donación ya sammy's bakery apoyando a coinonía radio ¿cuál es tu vocación? el seminario diosesano de tijuana te invita a participar de la campaña vocacional ven y sígueme ¿te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote religioso o religiosa o a casarte para formar una familia? ¿ser sortero célibe tal vez? solo dios tiene la respuesta descúbrelo y visítanos en facebook twitter instagram y youtube como seminario tijuana y no olvides nuestra página web seminario tijuana punto org apóyanos compartiendo el hashtag ven y sígueme si vives en México puedes donar en cualquier OXO esta es una segunda opción de cuenta OXO Banamex 4766-8403-2218-3992 gracias muchas gracias por tu donación agradece por todo lo que Dios ha hecho por todo lo que hace y todo lo que hará estamos de regreso en el programa Cada Mañana Cada Mañana es un privilegio ahora sé ahora sé hay mucho por qué vivir porque cuento con tu amor No hay amor tan necesario como el tuyo Un amor que se da igual a todo el mundo No hay amor tan necesario como el tuyo Un amor que se da igual a todo el mundo No hay amor tan necesario como el tuyo Señor Mientras estés conmigo A nada te veré yo Yo soy humano y como tal Estoy lleno de defectos Pero sé que con tu amor seré cada día mejor Ya de regreso mis amigos gracias por continuar con nosotros Oigan y aquí ya todo mundo está en actividad Aquí dicen No, buenos días ya voy al catecismo ya voy para acá ya voy para allá Ya se reportó nuestro amigo también José Paredes Dice que ya se está listando porque saben que les comparto nuestro amigo José Paredes está apoyando en toda la memoria gráfica de toda la visita pastoral de nuestro arzobispo Entonces pues él está junto con el re y un gran, gran equipo recorriendo todas las parroquias de nuestra arquidiócesis que por ahí si no mal recuerdo ahí nos dijeron que son más de 100 Entonces pues fíjense ustedes estará también ahí acompañando Muchas gracias José Paredes por este apoyo también por ahí anda Lulú que nos ha tocado verla en algunas parroquias y todo Bueno, yo nada más ahí por Facebook ¿verdad? Ahí pueden ustedes enterarse por supuesto en la página de Revista Agentes en la página de Coinonía en la página de la arquidiócesis Francisco Gracia también que está también ahí en toda esa actividad que también le agradezco que ayer estuvo por ahí en la noche del mariachi en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río y por supuesto que este estuvo ahí cubriendo todo el evento y ya este me da risa que están poniendo aquí cosas y me distraen los muchachos vamos a pagarlos porque no hombre me inquietan estos muchachos ¿verdad? empiezan ahí a poner cosas pero muchas gracias por todo su apoyo José Paredes Francisco Gracia gracias gracias de verdad por estar cubriendo todo este gran evento gracias ayer a todos los que participaron y pudieron acompañarnos en la parroquia de Guadalupe del Río estuvo muy muy bonito el evento muy cálido muy padre estaba por ahí el padre Miguel Ángel Sánchez que cantó también ahí el padre Aurelio Chávez el padre Francisco Javier Hernández padre este ay se me fue el nombre Avilés padre Avilés este que está por acá en el seminario también el padre Jorge Chegoyen por ahí cantó entonces pues pasamos una noche muy muy amena muy este unos momentos muy agradables muy felices y pues muchas gracias por habernos apoyado esperen ustedes todos todos esos eventos que realizamos cada una de las parroquias para para el sostenimiento otras para la construcción somos nosotros mismos pero esos son nuestros momentos de divertirnos esta es nuestra diversión estar en esos momentos todos unidos como comunidad en estos eventos de la parroquia de Guadalupe del Río es muy bonito porque vienen de diferentes partes vienen a veces apoyando a sus amigos sacerdotes de su parroquia a su sacerdote algunas veces a otras porque ya son amigos porque les gusta como cantan etcétera etcétera pero esos son nuestros momentos donde pasamos muy bonitos este sanos sanos momentos de esparcimiento en donde estamos todos reunidos gracias gracias por participar por eso de la misma manera te invito yo a este a esta cena la próxima semana por allá en este en en le voy a dar ahorita la dirección pero es que se me fue de aquí se me fue de mi de mi es acá en national city y pues por supuesto que ahí los esperamos ahorita les voy a dar todo porque si no no hombre nunca voy a ser perdonada si se me olvida toda la dirección no no para qué quieren antes de que siga yo con mi con mi tema es más importante que les diga que la ubicación para esta cena construcción pro construcción de la parroquia san juan evangelista será en el 2205 de la avenida jota en national city por ahí si tú tienes más información quieres más información quieres saber cómo llegar y todo esto pues comunícate al 664 375 0980 y te van a dar toda la información que tú requieras y por ahí ahorita les voy a poner ahí el letredito porque si no se escucha el audio hay que cambiarnos a otra a otro link que ahorita se los voy a poner aquí ok muchas gracias mis amigos por estar aquí con nosotros y vamos a seguir hablando de nuestro tema que es alimentar tu llama interior dejar que nuestro corazón crezca ese amor por nuestra familia por nuestros semejantes que nosotros veamos que somos imagen de Dios somos esa forma que Dios nos dio a nosotros es porque somos a su imagen y semejanza y así nosotros debemos de actuar así nosotros debemos de alimentar esa fe ese amor de esta manera nosotros vamos a vivir mucho más alegres en esta vida preparándonos realmente para alcanzar la felicidad eterna al lado de nuestros seres queridos hay que preocuparnos por alimentar nuestro interior iluminarlo con la presencia de Dios y así los superfluos de este mundo pasarán sin dejar heridas y vacíos en tu corazón al final de la vida Dios nos pedirá cuentas de esta llama por eso es que nosotros debemos de cuidarla muchas veces podemos decir ah pues como como además como en este mundo tan vertiginoso yo puedo acoplarme a vivir con lo que ya tengo nosotros nunca si nos ponemos a contabilizar lo que tenemos nunca va a ser suficiente siempre vamos a querer más y más has escuchado por ahí que es mejor vivir vivir mejor con menos no se refiere a que te conformes a que lleves una vida conformista a que no hagas este más por ti mismo muchas veces nos sorprendemos de como nuestra casa va poco a poco llenándose de multitud de cosas que es una utilidad dudosa no o sea no tiene ninguna utilidad nunca lo usas cuántas veces tienes 10 blusas o 10 pantalones y usas 2 3 y le vas dando la vuelta lo mismo pero a la hora de que te pones a sacar no te decides a sacarlo porque dices que este no me queda pero ya me va a quedar este no me este ahorita no no porque este no no combina con ninguna de las blusas que tengo pero me voy a comprar una para que ya me combine quizás en el momento que los tienes te parezca muy necesario tenerlo pero no no vamos dándole utilidad nada más cuando de verdad nos tenemos que cambiar de casa tenemos que hacer algún cambio ya realmente grande pues va es cuando nos vamos dando cuenta que tenemos un sinnúmero de cosas que no necesitábamos es ahí donde yo me refiero que es vivir mejor con menos si me compro cuatro blusas pues saco cuatro blusas si me compro una blusa pues saco una blusa la cosa es estar así entre menos cosas tenemos es mucho más práctica nuestra vida y no nos vamos distrayendo también en estar pensando perdiendo el tiempo que me voy a poner no tengo nada que ponerme etcétera etcétera o no salir de la misma camisa de la misma mismo pantalón en el caso de los hombres ellos son mucho más prácticos pero no porque sean mucho más prácticos quiere decir que tengan menos a mí me ha tocado ver que hay closets con 10 12 pantalones y no salen de uno que porque es el que les queda mejor porque es el que sienten mejor y sí es muy práctico se pone el mismo pantalón cada cuatro cinco días y una camisa diferente pues sí pero y los demás para que los quieres pues sácalos regálalos es mejor vivir con menos parece por ejemplo que cualquier máquina que reduzca un poco más el esfuerzo físico resulta enseguida indispensable tomamos el ascensor para subir o bajar uno o dos pisos o a veces agarramos el carro para ir aquí a cuadra y media a unos metros nada más y al tiempo con frecuencia nos ponemos a hacer un poco más de ejercicio o practicar todas las semanas un rato de deporte pero no somos capaces de ir a la tienda o de ir a algún lugar cercano caminando ¿verdad? ¿por qué? porque pues este nos vamos creando nosotros más y más necesidades y es ahí a donde nosotros necesitamos llegar estamos creando nosotros necesidades o realmente necesitamos por lo que estamos trabajando es momento de evaluar es momento de ver de quitar la basurita que no nos ayuda a estar alimentando nuestra llama interior quitar todo eso que nos distrae de estar en lo que debemos de estar porque luego andamos de todos del tingo al tango y en todos lados pero donde realmente debemos de estar no estamos vamos a ir a una pausa mis amigos no se vayan vamos a volver con más recuerda estamos en la 1420 y en www.tjcatolico.com volvemos con Dios cada proceso es de bendición vamos a un corte esto es cada mañana cada mañana la parroquia san juan evangelista te invita a una cena entre amigos pro construcción parroquial participa colabora y diviértete te esperamos en 2205 j avenue national city california 91950 próximo viernes 7 de octubre a partir de las 7 de la tarde reserva tus boletos al 664 375 0980 o al 619 890 4887 te esperamos tu participación es muy importante la parroquia san juan evangelista te invita tu aportación tu aportación es muy importante para continuar evangelizando banco formérica número de cuenta 32 50 13 guión 78 84 47 hola soy el padre benigno medrano trabajando juntos por la evangelización ayúdenos a evangelizar sea parte de esta obra haz tu prenda para que coinonía radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a jesucristo rey del universo coinonía radio levantando la voz para evangelizar desayuno pro ayuda a coinonía radio ayúdanos colabora y diviértete este sábado 1 de octubre en restaurante escondida estarán compartiendo su experiencia de vida cristiana César y Toñita desde San Luis Potosí de la comunidad Nueva Alianza cooperación 120 pesos desayuno pro ayuda a coinonía radio infórmate 608 3652 coinonía radio la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio coinonía radio 1420 AM Agradece por todo lo que Dios ha hecho por todo lo que hace y todo lo que hará estamos de regreso en el programa cada mañana cada mañana no se va a dar nada nada temeré yo nada temeré nada temeré yo yo soy humano y como tal estoy lleno de defectos pero sé que con tu amor seré cada día mejor y cumpliré tus preceptos no hay amor tan necesario como el tuyo un amor que se da igual a todo el mundo no hay amor tan necesario como el tuyo un amor que se da igual a todo el mundo ya de regreso mis amigos gracias por continuar con nosotros en su programa cada mañana oigan me dicen que también diga por ahí que Lucina Reyes está compartiendo y siguiendo toda esta este ahora sí que podremos decir gira visita pastoral vaya este de don Francisco Moreno Barrón por parte de la arquidiócesis y madre blanquita por parte de Montemaría y por supuesto nuestro amigo José Paredes por gentes y coinonía oigan también un saludo a nuestra amiga Dana que ya nos está escuchando a Yadira Ortega y así a todos ahí repórtense porque ya escribieron tantos que ya no me acuerdo quién más verdad estoy aquí muy muy distraidita y todo verdad entonces pues muchas gracias por estar todos aquí acompañándonos este gracias aquí a Moramay porque está también ahí en controles y sé que hay por ahí dos que tres que nos están escuchando y no se han reportado yo sé quiénes son yo sé que por ahí debe de andar este nuestra amiga Lola Lira de ahí debe de andar también ay se me fue el nombre que siempre siempre nos está escuchando por allá en en ojo de agua se me fue el nombre José de Jesús lo era José de Jesús lo era yo sé que por ahí está escuchándonos también y Juan José Naranjo de Rosarito Juan José Naranjo nuestros fieles radio escuchas muchas muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana gracias a todos ustedes que se han reportado y a los que se han quedado dormidos pues déjenlos descansar otro ratito es sábado si le tienen chance de descansar que descansen gracias padre papillas por aquí por sus saludos y por todos los comentarios y todo esto vamos a dar fin ya a cerrar nuestro programa a cerrar nuestro tema eso de alimentar la la llama interior esos este distractores tratar de identificarlos y que nos nos ayuden a enfocarnos ¿por qué? porque muchas veces le damos un lugar a cosas que no tienen no nos pueden ayudar a solucionarlo todo mira este caso es muy difícil porque sé que es una ahorita estamos pasando económicamente por momentos muy difíciles ¿verdad? pero el dinero no lo soluciona todo ni tanto la idea de consumir con un poco más de sensatez y de cabeza de llevar un estilo de vida un poco más sencillo o en definitiva de vivir mejor con menos es una idea que por fortuna se está popularizando en la cultura norteamericana puede ser o también con nosotros con el nombre en Estados Unidos se le conoce como downshifting podría traducirse como desacelerar o simplificar partiendo del principio de que el dinero nunca podrá llenar las necesidades afectivas y de que una vida lograda viene dada más por la calidad de nuestra relación con los demás que por las cosas que poseemos o podemos poseer esta corriente no trata solo de reducir el consumo sino que sobre todo de profundizar en nuestra relación con las cosas para descubrir maneras mejores de disfrutar la vida estamos de verdad envueltos en un mundo muy consumista en donde la misma sociedad el mismo consumismo nos va creando necesidades que ya no tenemos a veces tenemos en casa una televisión más o menos buena pero vemos que sale otra que va a tener una lucecita que parpadea y ya la queremos verdad y es la que tenemos vamos y la vendemos pero no la vendemos a un precio considerable para que alguien más se ayude no le tratamos de sacar y todavía luego vamos y le decimos mira esta me costó 20 pesos y la di en 25 y yo me compré una de 15 ya viste como le gané hasta en eso vamos nosotros creándonos esa esa situación de ganar abusando de lo que ya se nos había dado entonces ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que meditar que tenemos que ver con sensatez lo que vamos teniendo como lo vamos compartiendo como lo vamos como nos va ayudando alimentar nuestra nuestra llama interior o nos va retirando de conocernos a nosotros mismos algunas veces cuando ya estamos sumergidos en un mundo consumista en un mundo este donde vamos este nosotros creándonos y viviendo más de nuestras necesidades nos va alejando hasta de nosotros mismos no vamos nosotros poniendo atención a lo que vamos haciendo y a veces hacemos cosas que hasta nos asustan dices ay yo hice eso oye este no me di cuenta ¿por qué? porque nos vamos alejando de lo que realmente somos nos desconocemos nosotros mismos de las cosas con las que actuamos pero porque yo te invito esta mañana a que mejor tú te asombres de lo que haces pero por cosas buenas por cosas que están a tu lado que puedes hacer yo siempre te digo no te pongas metas que no puedes cumplir no te pongas añoranzas que están demasiado lejanas de ti ponte cosas que están cerca y velas cumpliendo y luego te vas poniendo otra y otra y otra y cuando menos creas cuando menos tú sientas que es posible estarás muy cerca de algo que en algún momento ya soñaste pero no estás viviendo para eso sino que estás viviendo tu día a día estás disfrutando lo que vas teniendo estás disfrutando lo más importante que es tu familia que es la persona que está al lado que es tu compañero de trabajo que es tu amigo que te acompaña ese tipo de cosas tú tienes que aprender a verlas agradecerlas y de ahí eso te va a ayudar también alimentar esa llama te va a llevar a ese camino de paz y de tranquilidad acércate a gente que te acerca a Dios tú mismo porque a veces dices ay es que yo mis amigos no vienen conmigo pero tú ve a ellos tú acércate a ellos ellos te van a llevar a lo más importante a lo trascendental a lo que va a ser que va a trascender para ti para tu vida que es esa vida eterna que es esa vida de amor acércate a esa persona que sonríe aléjate de la que está siempre enojada de mal humor que te aleja de tus objetivos de tu sonrisa del diario vivir déjala a un lado ya que se le pase ella misma te va a buscar porque va a decir yo tan de malas tan mal geniudo tan este mal encarado y ella siempre sonriendo él siempre sonriendo él siempre de buen humor entonces se te van a acercar tú no vas a necesitar ir a buscar a nadie pero es porque tú también estás cerca de Dios porque tú te estás rodeando de gente que está como tú que está feliz que está contento y radia ese amor amor que hay en ti que está Dios listo siempre para actuar en ti por medio de todos los dones que te ha dado ponlos en práctica no son para que se queden ahí dormidos y que tú no puedas este ponerlos en acción tú los tienes los descubriste pues vamos ahora es momento de que tú digas oye qué tengo que hacer con este don a dónde tengo que ir para dónde me tengo que mover cómo se le hace aquí para que este don tenga este funcionamiento ¿verdad? entonces pues ojo es preciso prevenir los riesgos del consumismo en la familia conseguir que los hijos sepan lo que cuesta ganar el dinero y sepan administrarlo bien eso nos va a ayudar que no acabe sucediendo aquello de que saben el precio de todo pero no tienen el valor de nada no lo conocen no conocen ese valor de las cosas entonces eso es lo por lo que nosotros nos tenemos que ocupar ni siquiera preocupar ocupar mis amigos ha llegado el fin de nuestro programa agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana gracias a todos a todos los que nos están escuchando los que se comunicaron los que solo dijeron hola así como con el pensamiento pero gracias a todos a ustedes que si se comunicaron con nosotros recuerda que hay muchas cosas que hacer en nuestra arquidiócesis tú que decidiste hacer eso hazlo ponlo en práctica y por supuesto que te recuerdo la cena que tendremos el próximo viernes por allá en la calle J en el 2205 en National City en el código postal 91950 si tú estás interesado en acompañarnos te puedes comunicar al 664-375-0980 nos vemos la próxima semana hasta pronto cuando el mundo te dice no se puede Dios te dice todo lo puedes no olvides ser agradecido todos los días y cada mañana que sea con Dios la última conversación que tengas en el día Dios te bendiga 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 Dios te bendiga